Bueno, Juan Pablo Alquiaga, como les anunciábamos antes, nos acompaña. Bueno, yo hice ahí un rápido resumen de... Es que son tantas cosas, Juan Pablo, que al final las hemos tocado acá en otras ocasiones. Y el escenario no es que se ha modificado, sino que tiende o se vislumbra que puede ser mucho más agujo. Bueno, Carlos, fíjate que aún dentro de todo la complejidad del escenario político, el escenario de la economía es el escenario que está empujando el generar nuevos acontecimientos. Es el deterioro de la calidad de vida del venezolano lo que está influyendo de una manera significativa. Esta inflación desbordada por la cual estamos pasando, y la inflación al final no responde sino a que tú tienes mucha masa monetaria y muy poca producción. Y el tema de nosotros ciertamente es la producción. Y el tema de la producción está deteriorándose progresivamente, muy mal, pero deteriorándose. Tienes el tema ahí de Kimberly Clark, que no es sino el último fallecido en esta larga lista de empresas que han venido falleciendo. Y el modelo que propició la quiebra de Kimberly Clark, así como está propiciando la quiebra de muchas otras empresas, y que el Ejecutivo Nacional simplemente se niega a entender verdaderamente. Se niega a enmendar, pero se niega a enmendar como consecuencia de que verdaderamente no entiende. El hecho de tener... Pero porque hay quizá una orientación, una filosofía de carácter político que pesa sobre lo económico. Entonces, Kimberly Clark, ellos no tenían presencia desde octubre del año pasado. Ellos no sabían la declinación de los inventarios. Decir ahora que estaban abastecidos los almacenes, oye, ¿quién se lo cree? Bueno, de hecho no producían desde noviembre del año pasado. Entonces, ahí hay una... Tal vez es una falla de Kimberly Clark en el hecho de haber reconocido oportunamente, o haber manifestado oportunamente que estaban dejando de producir, que habían dejado de producir, y que... Y que, digamos que las condiciones de entorno no son proclives a poder recuperar el inventario. Pero es que no son proclives para nadie. Fíjate que en la medida en la cual no haya suministro de materias primas, una empresa industrial para poder operar requiere de tres cosas. Siempre se ha dicho que son tres cosas, que son las 3M. Maquinaria, materia prima y mano de obra. A eso yo creo que habría que agregarle ahora la T de la tecnología. Pero lo convencional, que es maquinaria, materia prima y mano de obra. En Venezuela, la materia prima no está. Y de ese tema ya hemos hablado en muchísimas oportunidades. La materia prima nacional no está porque las empresas del Estado, como la Siderúrgica de Lobinoco, como Pequibén, como las cementeras, pues no están operando, o no están operando, o están operando a un ritmo muy bajo, muy deteriorado. La materia prima importada, y tenemos todo el tema del pago de la deuda, que se tiene... Eso iba a decirte, o sea, eso sigue creciendo, eso sigue multiplicándose. Bueno, no sigue creciendo como tal a ritmo significativo, porque las importaciones que se han tenido para Venezuela han sido muy bajas. Ahí tú ves todos los puertos que han estado vacíos. El sector industrial sigue siendo... 12 mil millones. 12 mil millones, eso no se ha movido. Esa es la contabilización que tenemos, ¿no? Pero esa materia prima importada, que ha dejado de venir, y te decía que tú tienes, como muestra de eso, tú tienes los puertos que están absolutamente vacíos, ¿verdad? También van deteriorando. Pero el tema de la mano de obra, Carlos, también es muy importante. Esta diáspora terrible que estamos teniendo, esta emigración de talento, que no nos va a permitir la reconstrucción industrial, porque la mayor parte de las personas, digamos, con talento, están con unos incentivos para irse de Venezuela muy fuerte. Y se están yendo. El hecho de que se vaya cada persona talentosa, que una persona talentosa que se va es una pérdida para el país y es una dificultad adicional que se va a tener como para poder recuperar la industria. Ahora, fíjate, a propósito de este último anuncio, de este asunto del abastecimiento y el debate que se ha abierto sobre la coordinación militar alrededor de ello, la presencia mucho más fuerte en los puertos, eso al final de cuentas va a resolver el problema, porque al final, también recapitulemos, ¿quién importa? ¿El Estado? ¿A dónde llega la mercancía? A los puertos. ¿Quién supervisa los puertos? Los militares. O sea, ¿a quién vas a supervisar? A los pocos venezolanos que pueden traerse una caja del exterior para abastecer a su familia aquí en el país. O hasta en eso, hasta en eso, hasta los currías se pararon en el exterior. Bueno, yo no entiendo claramente... Sí, yo no entiendo claramente qué significa esa transferencia de responsabilidades del presidente de la República hacia el ministro de la Defensa, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que el ministro de la Defensa o el presidente deberían explicarnos, porque la responsabilidad del manejo de la economía al final debe recaer en el presidente de la República, quien lo hace a través de los ministros de las carteras del caso, pero en este caso pasó a una cartera distinta, que es el ministro de la Defensa. Entonces, si bien se delegó la responsabilidad, ¿hasta qué ámbito se delegó la responsabilidad? Y por otro lado, habría que entender cuáles son las competencias del general Padrino de poder entender los problemas por los cuales está padeciendo la economía. Ahora, esa advertencia que hace él sobre presencia militar en las empresas, en las factorías del sector privado, porque no ha habido una suficiente coordinación, siempre no están presentes los factores oficiales, siempre el Estado no está presente en las fábricas, en las industrias, no manejan las guías de movilización, no manejan toda la producción, o sea, saben qué es lo que producen las empresas. Y están inspeccionando regularmente, ahí tú tienes que apurar... Por eso pregunto. ...apolar decía el año, porque el año 2015 le habían hecho cerca de 1.800 fiscalizaciones, pero es que hasta las fábricas más pequeñas se les van haciendo fiscalizaciones. fábricas que tienen 650 trabajadores, se le hacen 15 o 18 inspecciones al año. Entonces hay un pleno conocimiento por parte del Ejecutivo Nacional en todas sus instituciones, en la Guardia Nacional, en el Ministerio de Industrias, en el SENCOEX, en el Seguro Social, con todas las instituciones que van, de alguna forma, teniendo vinculación con las fábricas, van haciendo inspecciones y van teniendo el conocimiento de las razones por las cuales las fábricas van perdiendo la capacidad operativa. O sea que el problema no es un problema de comprensión, no es un problema de información. El problema de Venezuela es un problema de comprensión del manejo de la economía, de entender cómo se debe administrar la economía como para poder tomar las medidas acertadas. Y ahí, en la medida en que no tengamos las cinco propuestas que ha hecho con industria, la legalización del mercado paralelo, el pago de la deuda, la liberación del control de precios y su sustitución por el mecanismo de subsidio directo, la devolución de las empresas del Estado al sector privado y la devolución de la Ley de Ciencia y Tecnología. Esas cinco medidas, en la medida que no se tomen de forma inmediata, no vamos a arrancar un proceso de recuperación operativo. Pero ustedes no han recibido ninguna respuesta, lo han planteado hace tiempo, han sido insistentes, perseverantes en decirlo, esas propuestas, pero de parte del gobierno no hay una respuesta sino totalmente diferente a la que ustedes proponen. Lo cual te demuestra el nivel de baja comprensión que hay por parte del Ejecutivo Nacional quien insiste en que el problema es un problema de distribución. Cuando se nombra el Ministro de la Defensa como para administrar la economía ahora, se insiste que tenemos un problema de distribución y eso al final del día... ...y las plantas no pueden controlar esa distribución. ¿Qué pasa en el camino para que lleguen a su objetivo final? ¿Qué pasa en el camino entre factores del gobierno que están involucrados desde las guías de movilización, la Guardia Nacional, los camioneros, lo que fuese, para que llegue al final la mercancía a un supermercado? En ese tránsito. ¿Eso lo maneja también el gobierno? Bueno, lo malo de eso, por supuesto que sí maneja toda la información y estamos controlando toda la logística. Lo malo es que dentro de esos camiones prácticamente no va mercancía, ¿verdad? Y por eso es que necesitamos, Carlos, unos actores nuevos, competentes en materia de economía y en Venezuela hay muchos actores competentes. En Venezuela tenemos economistas que se han destacado a nivel internacional, ¿verdad? Lo que pasa es que no están en posición de poder generar políticas públicas. convergente con el gobierno. Bueno, y no están en posición de poder generar políticas públicas. Por eso yo creo que... Tú puedes orientar y sugerir, pero y... Bueno, pero tienes que estar en posición de poder determinar políticas públicas. Por eso yo creo que con la industria sostenemos y respaldamos el comunicado de la conferencia episcopal. Aquí hace falta, digamos, unos actores nuevos, muy especialmente en materia de economía, a fin de poderle dar un vuelco al rumbo que el país está teniendo. En la medida en que no le des un vuelco al rumbo del país, en esa misma medida vamos a tener un mañana cada vez peor. Y pero cuando tú tienes decisiones como estas que examinabas sobre cómo va a manejar ahora y con la mayor presencia militar, cuando tú tienes un vicepresidente que te dice que todos los productos regulados van a los CLAP, o sea, ¿qué va a ir a los supermercados? ¿Qué va a ir para el resto de la gente? ¿Qué va a ir para el resto? ¿Tú ves, de acuerdo a la declaración oficial migratoria de Colombia, que entre sábado y domingo pasaron más de 107 mil personas a comprar en Cúcuta? Justamente, Carlos. Necesitamos un cambio de rumbo del país y eso es lo que el Ejecutivo Nacional, en materia económica me refiero, necesitamos un cambio de rumbo en materia económica y en la medida en que el Ejecutivo Nacional no lo comprenda no lo va a poder rectificar. Y llegamos al problema ideológico, ¿no? Entonces, un gobierno que tiene fundamentalmente una inspiración de carácter marxista, evidentemente, no va a ir a un modelo que plantea cosas como las que establece con industria en su documento. Bueno, yo creo que llegamos a un problema de fuerza al final del día. Llegamos a un problema en el cual, verdaderamente, lo que está asignando las acciones que suceden en el país no son la política sino es la fuerza. En la medida que fuese política, como política es la capacidad que tengamos tú y yo de debatir como para llegar a consensos y eso no es lo que está sucediendo, al final lo que determina es la fuerza. Y la fuerza en este momento está por parte de los venezolanos que dicen queremos un cambio completo. Bueno, de todas maneras seguimos a la expectativa, ¿no? ¿Qué vislumbran ustedes ya que comenzamos a transitar el segundo semestre de este año 2016? Nada distinto del primer semestre del año 2016. Cuando algunos dicen que se va a organizar la situación, algunos economistas incluso. Bueno, es que no hay forma de que no suceda eso, o sea, materia prima no ha llegado, venezolanos continúan migrando hacia el exterior, el parque industrial continúa deteriorándose y las fábricas continúan cerrando. ¿Qué es lo que va a pasar por ejemplo con Empresa Polar? Empresa Polar una vez que traiga este lote de materia prima para producir cerveza que trajeron gracias a haber embargado o haber endeudado activos en el exterior, ¿cómo hacen para hacer la segunda vuelta de eso? Claro. Entonces eso es lo que está sucediendo con esa empresa que se pudo extender la ruta unos meses más, pero con el resto que no puede hacer eso no tiene la materia prima. ¿Qué es lo que hace entonces? ¿Cuál es el futuro no sé de esas empresas? ¿Cuál es el futuro de la producción de bienes y de la capacidad de poder colocar artículos en los anaqueles? Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por haber dado toda esta información a nuestros televidentes. Gracias.